Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista franco-argentino Rodrigo Reynoso acaba de inaugurar en la Galería Argentina, aquí en París, la exposición Madame Cité Légère, que se podría traducir como Mi leve densidad, con obras realizadas íntegramente con materiales clínicos de desecho que él mismo utiliza cotidianamente para paliar los efectos de una diabetes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Rodrigo Reynoso ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Es lo de menos. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París en 1994, si no me equivoco, en el seno de una familia en la que el arte era muy importante. No es un secreto para nadie que tu padre es el escultor Pablo Reynoso. Pero cuéntanos, ¿cómo viviste en tu infancia la actividad de tu padre como escultor, como artista? Bueno, siempre fue con mucho placer porque siempre me gustó lo que él hacía, por suerte. Y yo me gustaba ir al taller, me gustaba ir a las fábricas donde íbamos, a las carpinterías. Siempre los seguía. Así que tenía un afecto por el arte. Nunca me dije que... Si hay algo que sabía cuando era chico es que no quería estar en una oficina delante de una compu a trabajar un Excel. Eso es lo que sabía cuando era chico. Acabados tus estudios secundarios, tienes la encrucijada de estudiar bellas artes o cine. Y finalmente acabas ganando el cine, ¿no? Claro, era una buena pregunta. No sabía qué quería hacer y ganó el cine porque me gustaban las historias. Me gusta la manera como se captaba, me gusta la fotografía en el cine, me gusta la luz, cómo se arma el decorado. Pero sobre todo me gustan las historias, que cuente algo, que sea algo profundo. ¿Una manera de llevarle la contraria a tu padre, de no matar al padre, pero como dicen los psicoanalistas quizás? No, no, para nada. Yo nunca me sentí en conflicto con entrar en un dominio artístico y tampoco quería entrar en el arte más plástico, digamos. No era para mí un objetivo y tampoco era un objetivo de ir en contra de lo que hacía mi viejo. De hecho, durante muchos años antes de realmente, porque ahora trabajamos juntos todos los días, pero antes de trabajar así todos los días juntos, empecé a hacer las fotos de sus obras, empecé a hacer videos para las redes, para grabar como testimonio. Así que no era... Fue un largo proceso de estar siempre con él y en colaboración, pero él siempre escuchaba cuando tenía unos consejos o unos comentarios sobre su obra. He leído que estudias cine como excusa para ver películas todo el día, ¿es cierto eso? Sí, era un poco cierto. Cuando pasé el bachillerato yo ya sabía que tenía, que iba a entrar a una escuela de cine y entonces en vez de estudiar para el bachiller me pasé mirando películas y le decía a mi vieja que estudiaba, que estaba estudiando. ¿Qué tipo de cine te gustaba entonces? A mí me gusta todo tipo de cine, pero él me dio, la verdad me voló la cabeza cuando descubrí el nuevo realismo italiano, Fellini, Antonioni, eso me marcó mucho. Bueno, obviamente Kubrick, esa gente, el cine negro, me gusta mucho el viejo cine, pero hay algo también en las películas modernas que, algo con más tensión, que me gusta más. Hay como autores así que son muy importantes en mi vida, ponerle Cronenberg, que es algo con el cuerpo, la densidad, que quizás se podría ver ahora, hoy en día, en mi obra, que nunca lo pienso, pero ahora que me lo decís está muy ligado a lo que estoy haciendo. ¿Quién sabe? Acabados tus estudios de cine decides dedicarte a asistir a directores. Claro, terminé en la escuela de cine y, en realidad, antes de empezar a ser asistente director, me metí en producción, me metí a estudiar, en realidad no a estudiar, a trabajar en una productora de publicidad, porque me decía que ahí había plata, entonces iba a poder trabajar, y, además, necesitaba saber cómo funcionaban las cifras, cómo funcionaba la plata en el cine, porque si quería tener las armas para poder hacer yo cine, tenía que conocer esa parte que es muy importante. Imagino que en aquella época viste la película de François Truffaut, La noche americana, ¿no? Sí, sí, obviamente. La vi en los estudios y era muy divertida. Y, finalmente, la fotografía y el vídeo van a seducirte. ¿Por qué para guardarlos hace falta menos espacio que para una escultura, quizás? Un vídeo o una fotografía. Sí, obviamente toma mucho menos espacio. Y siempre mi padre está muy celoso de mi método, de mis métodos de organización, porque yo, cuando hago un cuadro, termine el cuadro y ya está enmarcado, está prolijo, está limpio, está listo para exponer. Cuando él, cuando termina una obra, tiene que ir a pintura, tiene que venir a un camión a buscarla. Tiene que haber un fotógrafo. Yo, muchas veces, que la fotografía... La realidad es pesada. La realidad suya es más pesada que la mía. No hace mucho que has vuelto a París después de una estadía de tres años en Buenos Aires. ¿Cómo ha sido esa experiencia de descubrir a fondo la tierra de tus padres? Porque ya habías viajado antes a Buenos Aires. Sí, yo iba mucho a Buenos Aires. Bueno, tengo mucha familia. Tenía a mi abuela querida que estaba ahí, así que siempre la íbamos a visitar. Pero fue un periodo donde decidí ir a Buenos Aires por razones múltiples. Y al principio quería quedarme seis meses, un año, y al final me quedé quedando tres. Fue una experiencia buena, dura y al mismo tiempo llena de placeres porque me hice muchos amigos. Me hice raíces muy fuertes ahí. Y sobre todo fue difícil porque tuve que volver a empezar toda mi carrera. Yo ya era primer asistente de dirección, puestos con mucha responsabilidad. Y cuando llegué ahí tuve que volver a hacer esas cosas. Enseguida enganché un laburo sobre un biopic sobre Marcel Duchamp. Así que el primer laburo que tuve fue, y el primer largometraje en el cual fui asistente de dirección, fue una película sobre Marcel Duchamp de Mariano Galperini y Roman Podolsky. Y fue muy interesante porque me interesé un montón al trabajo de Marcel Duchamp. Tenía que entrar en su mente para poder hacer bien las organizaciones de rodaje y todo. Y después me costó volver a encontrar laburos. Hice un poco de documental, un poco de cortometrajes. Hice muchas cosas, pero tenía mucho tiempo libre. Y en ese tiempo libre pasaba buscando otros trabajos. Y al cabo momento me harté y me dije, la verdad es que podría trabajar para mí. Que ya tengo un desarrollo, una carrera artística. Hacía muchos videoclips, muchas cosas, mucho videoarte. Tenía todo un trabajo sobre el cuerpo, que llamé Body Parts. Y entonces ahí decidí parar de buscar laburo y trabajar todos los días para mí. Y eso fue un cambio brutal porque en seis meses monté cinco muestras. Empecé a tener muchas muestras y encontré una galería y empecé a tener exposiciones. Y ahí en ese momento empecé a volver a Francia y empecé a encontrar la galería argentina para hacer esta muestra. Y empecé a preparar esta muestra. O sea que fue muy prolífico el hecho de parar de buscar laburo. Detrás de tu obra está entonces Marcel Duchamp, el Objet Trouvé, el objeto encontrado que tú has encontrado. ¿Cómo surge la idea, Rodrigo, de contar a través de tus obras el hecho de padecer desde muy niño una enfermedad como la diabetes? Bueno, yo nunca la cuento. Y creo que en la obra no se cuenta tampoco. Es algo que está. Que siempre estuvo presente, yo no conocí otra cosa. Así que para mí es natural que siempre esté. Y en cierto punto es lo que muestro. Lo muestro sin tabú. Si uno me conoce en la vida cotidiana, yo me hago mis glicemias, me hago mis inyecciones delante de todo el mundo. Muchas veces no se nota porque lo hago rápido, pero no por pudor, más por hábito. Hacerlo rápido porque es algo que uno no necesita tomar mucho tiempo para hacerlo. Necesita tomar el tiempo, pero no se necesita mucho tiempo. En general la gente no le gusta mostrar sus debilidades, ¿no? Sí. Tú lo asumes. Es un gran tabú eso, mostrar las debilidades. Pienso que en el mundo moderno de hoy, en el mundo feminista que estamos encarando, por suerte, mostrar la debilidad es una gran fuerza. Porque también es una fuerza mostrar que uno puede tener debilidades porque todo el mundo las tiene. Por supuesto. ¿Es cierto que tu primera obra fue una fotografía que titulas Diabético Mondrian? Sí. Con glicemias. Bueno, es una de las primeras de esta serie, pero es una muy importante. Primero, que es la primera que fue a un concurso, fue a un concurso nacional que se llama Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires. Y ahí, cuando la expuse, tuvo mucho impacto porque estaba en fotografía, pero era una obra muy pictural. Era muy diferente de todas las otras obras. Y la gente venía y la miraba y le parecía muy rara. Y también fue la primera que, después de esa foto, me dije, esta obra tiene que transformarse en collage. Entonces, después de esa obra, empecé a pegar mis jeringas, mis tiras para medir la sangre y todo sobre papel, sobre calcos. Empecé a tener todo un lenguaje más cinético, muy abstracto. Entonces, me permitió expresarme de otra manera. Me permitió revisitar muchas obras del mundo del arte. Y al principio de mi obra, de esta serie, siempre me... No es que me comparaba, pero siempre he tratado de agarrar un gran artista, una gran obra de referencia y decirme, bueno, voy hacia eso. Y Diabétic Mondrian fue un poco eso. Me dije, bueno, esto se parece a un cuadro de Mondrian, vamos con eso. Cada vez te acercas más a la obra de tu padre, a la escultura, ¿no? ¿Se pueden considerar ya esculturas tus obras? Claro, tengo algunas obras que son ya como instalaciones luminosas, esculturitas. Hay algo de 3D, de bajo relieve, que entra en su dominio y que es muy interesante. Pero lo que es muy interesante con mi padre es que no nos pisamos. Son mundos muy separados y al mismo tiempo muy cercanos. Recién me contabas de las subobras que son los respirantes, que son unas almohadas que se inflan y se desinflan. O hay algunos que se llaman persistentes, que siguen inflados, y otras que son contractantes, que se contraen como espasmos. Que son obras que me encantan y que cuando era chico respiraba toda la casa respiraba. Es una obra que empezó en los noventas y toda la casa respiraba. Y en mi obra, recientemente con mi obra con los paneles LED y todo, que los hago respirar porque la luz cambia, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con un ritmo. Pienso que los respirantes tienen un ritmo, tiene un ritmo más bajo que la respiración, para que uno no esté, no se estrese, no sea demasiado... Angustioso. Claro, no genera angustias. Pero lo que es interesante es que hay un equilibrio. Y lo que busco en mis cuadros, ponele este que está pasando en la pantalla, es muy de eso, es encontrar un equilibrio. Porque el diabetes, como la política o como las relaciones amorosas, es el equilibrio. Uno no puede estar demasiado arriba, uno no puede estar demasiado abajo, tiene que estar en un promedio. Hablando de respiración, en tu exposición hay un vídeo que ocupa un lugar importante, se titula Breathe, Needle Breathe. Vamos a ver un fragmento. ¡Gracias! 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 Finalmente la respiración es la vida, ¿no? Cuando esto se para, todo se para. Claro, este vídeo, lo que fue interesante con la concepción del vídeo es que fue en dos partes. Primero, yo quería que haya una ambientación de la muestra. Entonces quería una música. Entonces trabajé con un amigo músico que se llama Ascensores, que es argentino, sobre un tema, un tema sonoro para la muestra. Y le dije que lo que quería era que haya mi respiración. Y quería que haya un ritmo. Entonces tenía que encontrar una narración en la muestra. Entonces elegí que sea una crisis. Primero estable, una respiración estable, que aumenta y empieza a ser bailable. Entonces vos empezás a bailar hasta llegar a un punto donde uno no logra más respirar. Entonces eso es el acme del vídeo. Ese es el momento de tensión. Y después, después logramos respirar porque estamos muy excitados. Hasta que volvemos a descendernos. Y ahí se puede volver a respirar normalmente y calmo. Eso fue la idea de la música. Entonces ahí lo adapté con las imágenes. ¿Y las imágenes qué son? Es imágenes nuevas, pero también son obras existentes que vuelvo a usar. Entonces siempre está la idea de la reutilización. La reutilización de mis propias imágenes, de mis conceptos, de imágenes que ya había hecho en otros videos clips, que se parecen a estas. Entonces siempre tengo eso de volver a usar lo que ya hice. Ese reciclado lo haces en tus obras con material clínico. Es algo muy ecológico, ¿no? Claro, es algo muy ecológico y es algo que es, a mí me parece muy sabio, pero bueno, yo no debería decirlo. Es algo que me parece muy natural para un artista. Es de volver a ver lo que uno hace y uno hizo y volver a atraerlo. Siempre estar ahí buscando por qué uno hizo esas cosas. El arte transmite emociones. ¿Qué efecto causan tus obras en el público? Recientemente hiciste, presentaste tus obras en Buenos Aires, en la Alianza Francesa, si no me equivoco. ¿Cómo reacciona el público? Bueno, están los que les encanta, les parece chocante y al mismo tiempo poco picante y todo. Así que a esa gente le gusta. Están los que no les gusta porque dicen, no, para mí el arte, no sé qué. Pero bueno, están los que tienen más dificultades con mi obra, que son los que tienen un lazo emocional fuerte, quizás con la jeringa, con la muerte, con las enfermedades. Hay gente que los pone muy mal mis obras y hay gente también que evoca un pasado difícil. Tengo esa historia, bueno, siempre la cuento, pero tengo otras, de un amigo con quien trabajo que tiene, deberá tener, no sé, 60, 70. Y hace bastante que trabajamos juntos y lo invité a la muestra y cuando vino se puso a llorar. Y le dije, pero perdón, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Pensaba que quizás se le había muerto alguien, qué sé yo. En efecto, se le había muerto su hermano, pero hace 35 años, por causa de un diabetes mal vivido, digamos. ¿Tú habrá ido resurgir todo eso? Claro, y eso le hizo resurgir todo y, bueno, tuvo un momento difícil en la muestra, pero no es la única vez donde hay gente que se largó a llorar mostrando la obra. Me acuerdo que la primera vez que volví a París, después de mucho tiempo en Buenos Aires, cuando ya había empezado con toda esta obra y había mostrado, estaba en un bar, volviendo a ver una amiga que hacía mucho que no veía y había otros amigos ahí, y le mostré eso a una que no conocía y de golpe se me puso a llorar y me dijo, no, porque mi mamá es diabética y, ay, ¿cómo hago? ¿podría comprar alguna, una nueva obra? Me parece genial. Al final, cago, no tuve noticias de esa chica, pero poco importa. Lo que sí, cuando tuve esas reacciones, me dije, sí, esto hay que seguirlo. Porque a veces uno investiga, investiga y le parece que todo lo que hace es una boludez, pero esas reacciones me dan fe. Rodrigo, en estos tiempos de pandemia, tus obras están adquiriendo una nueva dimensión, ¿no? Esas jeringuillas, ¿cuántas miles de personas se están vacunando, pinchando en este momento? Sí, sí, es verdad que más pasa el tiempo y, lástimamente, mi obra toma más fuerza. Lo que pasa por el simple hecho también que hablo del tiempo, que mi obra habla de, bueno, hay algunos cuadros, tengo un cuadro grande de uno por uno que son todas las agujas que usé durante el primer confinamiento. Hay una obra que son todas las, tengo dos insulinas que me doy, son todas las insulinas Lantus que me di durante medio año. O sea que el tiempo es muy presente en mi obra, es muy presente porque son los restos, son pequeños homenajes a una vida, son pedazos de vida, son pequeñas autobiografías, digamos. Tu trabajo, tu enfermedad hace que sientas esa levedad del ser, hablando de la novela de Kundera. Cuando elegí el título de la muestra, Manon Cité Leger, no sé porque quería que tenga un, quería que sea, que evoque textos, quería que evoque algo que me toca y cuando leí el libro de Kundera me había marcado, me marcó un montón. Y primero que me parece un genio ese tipo como a escribir y todo. Pero me había marcado porque hablaba de los principios de Nietzsche, de la imposibilidad de volver atrás. Y me quedó muy marcado y también había visto la película que estaba muy bien realizada, que era muy bueno. Y me había quedado mucho en la mente y me quedaba porque ese concepto tiene algo ácido, tiene algo psicodélico, que es que uno podría, puede pensar en universos superpuestos, pero es imposible de acceder a esos universos porque uno no tiene una sola vida y entonces hay que lidiar con lo que viene naturalmente, con lo que fluye. Y eso era como una especie de lección que nos había dado Kundera. Y eso tiene también que ver con el, los profes en el colegio a veces decían que tenía algo de nonchalant, de que me tomaba toda la ligera y no es verdad, pero lo que pasa es que tengo una boca grande, entonces tengo una gran sonrisa y las cosas me las tomo siempre con humor porque no es necesario de ser demasiado denso. Entonces mi trabajo es muy denso, pero tiene algo de ligero. Hay que relativizar todo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en París, para la exposición de Rodrigo Reynoso. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ginen toda América Latina en Buenos Aires, sin duda, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!